¡Hola! ¡Ay, qué linda! ¡Oye, qué bonito! ¡Sí, qué bonito! No había visto fotos ni nada. Bueno, traigo tacones. Déjame ver los tacones. Sí, traigo tacones. Sí, trae tacones encima. Unos 75 de altura. Me encanta. ¿Sabes qué pasa? Que dice la canción, yo para arriba, volteo muy poco, como decía Pedro Infante. ¡Qué gusto, María Estela! A veces nos tocará mirar así arriba muy rara vez. Muy rara vez. Muy rara vez. Óyeme, guapísima, con energías renovadas, 20 años que no venías a República Dominicana con un espectáculo. Ya hablaremos de eso, pero antes, dime Altagracia. Dime Altagracia. Altagracia Ugalde Mata. Sí, Mota. Mota. Altagracia, ¿cómo es posible? Altagracia, ese es un nombre muy nuestro. ¿Verdad? Explícame. Yo tengo una conexión de otra vida. Yo creo que en alguna de mis vidas pasadas algo tuve que ver o mis tatatatatatarabuelos, como dicen en El Chavo del Ocho, vinieron o estuvieron por acá. Pero tengo una conexión brutal. De verdad, desde el nombre y de todo. Ese nombre no te gustaba mucho a la hora de... Cuando estaba chiquitita, no, porque yo estaba muy chiquita de estatura y era como una niña chiquita y regordeta así. Tengo mis fotos de más niña. Entonces, me llegaron a decir la niña de las dos mentiras. Ya sabes, cuando estás niño, luego hay el chiste fácil, ¿no? De los compañeritos. Entonces decían la niña de las dos mentiras porque ni Altagracia. Entonces, yo decía, ay, ¿por qué me llamaron así? Ya sabes. Ay, ya. Y te disgustaste con el nombre hasta que supiste que en República Dominicana es un nombre especial. Fíjate que... Antes de saber que... Debieron haberte puesto Tatica. ¿Por qué? Tatica, cuéntame. Qué mala soy. ¿Por qué? Cuéntame. Tenían que haberle puesto Tatica, ¿no? Si hubieran sido dominicanos hubieran entendido. Era chiquitita y no... La chiquita... Entonces, Tatica. Tatica. Ana Bárbara Tatica. Ese es el apodo de las Altagracias. ¿De veras? Sí. A mí en mi casa me dicen Peque. La Peque. Curiosamente porque fue una niña muy chiquita, te digo de chiquita. Pero mi nombre era el nombre de mi abuela también. Mi abuela se llamaba Altagracia por parte de mi papá. Alguna relación con este país. Pues mira, aquí hay un obsequio pequeño que empezamos dándotelo desde el principio. A ver. Que tiene que ver con tu nombre. A ver. Es un detallito. Voy a abrirlo. Mi equipo de producción obtuvo para ti. Muchas gracias. Qué detalle. Para que recuerdes esta visita en particular. Esta visita para toda mi vida. A esta noche, María Cela. Oye, qué padre. Muchas gracias. A tu nombre. A ver. Porque aquí está la tijera por si acaso. No, aquí está. Mira que me lo pasa. No, fíjate que aquí está. Yo tengo buena mano. Siempre me gustó envolver regalos y también abrirlos. Y aquí para... Bueno, para la casa. A ver. Mira, salió fácil. Sí. A ver. Ella es nuestra madre protectora, la Virgen de la Altagracia. Ay, qué bonito. Miren. Miren. De verdad. Y además hay una oración hermosa que yo quiero. Wow, de verdad. Tú eres cristiana, ¿no? Eres una mujer de fe. Sí, claro. Soy una mujer de mucha fe. Y miren nada más qué cosa tan hermosa. La Virgen de Altagracia. Me suena tan raro ver mi nombre escrito. Se me hace tan extraño. Oración Virgen de la Altagracia. Muchísimas gracias. Ahí es donde está la cámara. Acá. Qué bello. Miren qué bello. Tiene una oración preciosa de nuestra Virgen. Qué linda. Muchas gracias, María. Para el pueblo dominicano es muy importante. De verdad que sí. Y a mí me conmovió mucho ver que ese era tu nombre y me llamó la atención porque en México no tiene nada que ver con nosotros en ese sentido. No estamos ni cerca. Y además, no hay muchas Altagracias que yo diga aquí. En México me imagino que no. No, aquí hay muchas. Aquí. Muchísimas. Tengo muchas tocallas. Sí. Muchas tocallas. Ya lo sabes. Como Guadalupe, México. Tú te pusiste el nombre de Ana Bárbara. Tú misma. Ah, por una película. Sí, yo participé en una película de la vida de José Alfredo donde me llamaba Bárbara y poquito después cuando entré a un concurso de valores juveniles me quise llamar Bárbara en el concurso y me dijeron, no, ya está registrado en cantantes o actores ese nombre, entonces no puede ser Bárbara. Y yo dije, bueno, entonces, y fui, vi un hotel que se llamaba María Bárbara y dije, ay, María Bárbara es muy largo pero le voy a cambiar a Ana Bárbara. Y yo solita me lo puse un día amanecí y dije, ay, ya llegué al concurso y le dije, ya no me llamo Bárbara, me llamo Ana Bárbara. Y luego de ahí lo registré y ya. Tú eres la más sobresalida, como decimos los dominicanos de la familia. Tú empezaste a cantar muy pequeñita, pero tu hermana era la que estaba supuesta a descollar. Tu papá no quería tanto que tú te metieras a cantar, sino que estudiaras igual. Mi padre era como, sabía que yo cantaba, pero tenían mucha expectativa en mi hermana, porque además era tres años mayor que yo y es como ya una señorita y yo era una niñita, entonces ella con 13, 14 años ya era diferente a una niña de 10 años, pero yo siempre le decía a mi papá, es que yo soy la que quiero cantar. Mira, papá, no te das cuenta, que yo, que yo, que yo. Y total, mi hermana al final sí estuvo en el medio artístico, pero terminó casándose, retirándose y yo seguí el camino de la música y el camino de la vida de la música, que no es como yo pensaba, ni tampoco como yo creía. Para nada, pero no hubieras escogido otro camino. No, no, si a mí ahorita me dan a elegir para un hijo, sí le diría que se la piense. Tienes uno que esté en eso. Todos les gusta la música, pero si me dan a elegir que yo tuviera ese control, que no lo tengo, porque los papás no tenemos el control de los hijos. Los hijos crecen y deciden. Exacto, pero si a mí me preguntaran, oye, ¿tú quieres esta carrera para tus hijos? Pienso que es una vida muy inestable. Todos los seres humanos necesitamos de alguna manera la rutina y lo que menos tenemos los artistas es una rutina. Un día amaneces aquí, otro día en otro lado y eso te cambia y te afecta emocional. Ahorita anunciaban en el show algo que van a hablar de la salud mental, ¿no? Pues el medio artístico no ayuda mucho a la salud mental, siendo honestos. Para nada. La verdad es que... Para nada, pero no creo que tu personalidad, porque yo creo que eso tiene mucho que ver con la personalidad, hubiese aceptado de buena gana la rutina. Tú estuviste en una época, no había rutina, pero estuviste alejada de los escenarios. Ya vamos a hablar de eso. Sí. Para dedicarte a una familia bastante grande. Sí. La que tú empezabas a procrear y de la que te enamoraste. Vamos a decirlo así. Vamos a hablar de eso. Tú has sido una mujer... Además, fuiste reina de belleza. Fuiste reina de belleza. Eso te ayudó... Tuve en concursos de... En concursos de belleza y te ayudó a salir, a llegar a Ciudad México y todo esto. Pero has llevado una vida que cualquiera que ve, como yo he estado estudiando en estos días, dice, pero esto es un argumento fantástico para la mejor telenovela o el mejor culebrón mexicano que se pueda hacer. No sé por qué no se ha hecho un libro o por qué no has escrito todo esto que tú has vivido. Espera, yo lo tengo aquí escrito. A ver, dilo. Madre soltera de tres hijos, aunque sus padres han colaborado. Tres padres, ¿verdad? Muchos amores y desamores dolorosos. Sí, claro. Encuentros, desencuentros. Pérdidas irreparables. Así es. Como la que hace poco recordabas en tu Instagram y hablaremos de ella. Enfermedades. Sobre todo temas de salud mental. Diferencias familiares. Y sin embargo, tú sigues ahí creyendo en la felicidad, creyendo en ti y echa pa'lante. Sí, totalmente. Y creo que ese es, si me preguntan cuál sería mi mensaje de vida, es que nada te puede tener para intentar ser feliz, vivir. El desequilibrio ya está por default. O sea, el vivir este mundo, el mundo está desequilibrado. Hay miles de situaciones que te desestabilizan a cada segundo. ¿Cuál es la magia o cuál es el verdadero, para mí, fin de estar en este mundo? Esto es intentar todo el tiempo encontrar ese balance que te permita tener problemas, situaciones adversas, bemoles de la vida y que, sin embargo, amanezcas y digas gracias a Dios por la vida. ¿Es en serio? O sea, todo lo que me está pasando. Pero tengo vida y salud para tratar de solucionar lo que tenga solución o sino de aceptar lo que no pueda cambiar. Te ha hecho crecer todo eso. Porque uno siempre se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? Si yo lo he dado todo, yo he hecho lo mejor que he podido, ¿para qué? ¿O por qué? La gente siempre tiende a decir por qué, pero lo inteligente es decir para qué. Yo creo que las dos cosas. A veces es como esa situación de... Una vez hablaba con mi terapeuta. Tantas cosas a mí, o sea, podrían ser divididas entre cinco o seis mujeres, ¿no? Es lo que digo yo. O otras personas, ¿no? Pero realmente también quizá viene un poco de la mano del peso específico que tengo. O sea, es decir, yo me dedico a una carrera algo diferente. Por ejemplo, yo soy la única en la escuela de mis hijos que se tiene que ir a trabajar, que sale del país, que regresa. Entonces, quiere decir que mi trabajo es diferente al común denominador. Entonces, también tengo que aceptar que hay unas situaciones preciosas. Yo me subo a un escenario, yo vengo a cantar, yo vengo aquí a República Dominicana específicamente a hacer un show, a llenar de amor, a hacer una catarsis, porque yo también la hago junto con el público. Y los demás compañeritos de mis hijos, sus mamás van, están en la escuela, normal. Yo estoy cuando estoy en Los Ángeles, pero si no, hago una cosa diferente. Entonces, con mi terapeuta hablaba, bueno, entonces, algo especial o algo diferente o algo que tiene una connotación que te hace que tengas quizás algunas bemoles de la vida más difíciles que los de los demás. Entonces, lo acepto, María Cela, como un reto de la vida. No te voy a decir que es fácil. Hay días que me caigo y lloro y digo, Dios mío, de verdad. Y qué difícil es que las caídas nuestras, en el caso tuyo de un país tan grande y donde hay tanta prensa, salga publicado en todos lados. Y que los momentos difíciles también. Hace poco, ahí están fotos con tus hijos, ¿no? Estos son algunos de tus hijos. Algunos de mis hijos. Probando de Instagram estamos, fotografías. Eso es lo bueno del Instagram. Ay, qué guapo. Ese es Emiliano. Ese es el mayor. El mayor de todos, que es guapísimo y que quiere cantar y que ahora ya no está viviendo contigo en Los Ángeles. Tengo entendido. Así es. Ya tiene 22 años. Hay una imagen que pusiste tú, que me imagino, no sé. Vamos a ver. Recordando 22 años de la partida de alguien muy especial para ti. Sí. Tu hermanita. Vamos a verla con audio. Ahí la tenemos con audio, Laura. Sí. Ok. Estoy segura que sí, porque lo pedí mucho. Y con audio, para que me la busquen. ¿Fue el golpe más fuerte de tu vida? Hasta ahorita. ¿O han habido otros igual de fuertes? Mira, una partida de un ser tan querido y tan cercano en mi vida, que era mi hermana, es algo que te marca. Es un antes y un después, definitivamente. Pero cuando... No quiero sonar... Es que no... ¿Cómo te puedo decir? Ahorita estamos viviendo tiempos tan difíciles en el mundo, lo que está pasando en Israel. Sí. Que realmente dices cada día, Dios mío, cuánta gente pierde su ser querido. Mira mi hermana hermosa. Que le dediqué la de... Ay, morena. Póngalo con audio. Vuelve a tu jacar. No, hasta te la canto aquí, como no me traigan mi hermana. Vuelve a tu jacar. Quítale a ese hombre la pena por verte regresar. Ay, morena. Vuelve a tu jacar. Ese pueblo está de luto desde que no estás. Vengale un beso a tus hijos y regresa más allá. Que mucho se parecía a ti. A ver. Ay, morena. Vuelve a tu jacar. Quítale a ese hombre la pena por verte regresar. Ay, morena. Vuelve a tu jacar. Este pueblo está de luto desde que no estás. Ven, dale un beso a tus hijos y regresa más allá. Vuelve a tu jacar. Guau, voz, talento, belleza, sensibilidad. Estamos con Ana Bárbara y regresamos en un instante con ella. Mucho más que hablar y que disfrutar de su vida. Gracias. Adelante. Con Otro emoros. No, no, no hay policía. Música Aquí tenemos a la cumpleañera. Mira, Farida, para celebrar tu cumpleaños, te trajimos a Ana Bárbara. Ella era mi regalo del cumpleaños. Estas son Mañanitas mexicanas. Ahí vamos, la mañanita mexicana. Vamos. Canten, canten, canten. Alto. Hoy por ser día de Farideh se las cantamos aquí. Despierta, Farideh, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se me dio. Mira la cara. ¿Desde cuándo cantas y no me habías dicho? No, ya yo perdí eso, hija. Yo cantaba. Doña Lili de Fiore, señores de Fiore. Gracias por ese regalo y por esta tarjeta con tantas bendiciones. Yo estoy muy feliz de estar aquí. El mejor regalo nos tocó. Ana Bárbara. Ana Bárbara. No se puede quejar. En mi cumpleaños no me toca el regalo. Vamos, Ana. Ana Altagracia, tú sabes. Sí, como la viejecita, yo sé. Ya me dio la virgen de Altagracia. Doña Tatica, mamá de tres de ella y de tres. Se dice sin agraviar a los presentes. Pero eso fue un momento importante en tu vida que te hizo retirarte para dedicarte. Tú hablabas de tu hermana y esa canción hermosa que le dedicaste a ese viudo que dejó y a esos hijos que dejó cuando tuvo ese accidente terrible. Y luego tú también tuviste una relación con un viudo, el ex marido de Mariana Levy, hija de un monumento, un patrimonio nacional mexicano. Así es. Talina Fernández. Nunca mejor dicho. Talina Fernández. María Cela, sí. Que murió hace poco tiempo. Se nos fue, caray, hace dos, tres meses y yo todavía la... No me voy a resignar a que se me haya ido. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde estabas? Me avisó Paula, mi hija, que estaba muy mal. Que es nieta de ella. Ella me dijo, mamá, pues ya está muy mal mi abuelita y estoy en el hospital y no hay mucha esperanza. Y a la hora exactamente me dijo ya ella que se había ido. Y yo lloré mucho porque hay personas que no... Bueno, no creo que nada en la vida sea casualidad. Ahorita hablábamos fuera del aire de la conexión, a veces con seres humanos. Todo es como todo en bona en el universo. De repente, cuando Talina y yo nos conocimos en una circunstancia pues difícil, porque fui, tú sabes, una época donde criticaron mucho mi relación con Piro y todo. Y con ella era como una cosa de que ya nos conocíamos por la carrera. Yo tengo imágenes con Talina Fernández desde que yo empezaba mi carrera. Fue el primer programa de televisión que fui en México con 17 años de edad. Yo era una niña y yo la vi así como lo dijiste ahorita, un ícono de México, le decían la dama del buen decir. Y desde que la conocí le dije, ay, señora, usted está tan guapa y tan hermosa en persona. Ay, qué linda, mi hijita. Y canté en su show. ¿Y quién me iba a decir que con los años íbamos a tener esta relación tan intensa de amor? Porque en realidad nos amábamos profundamente. Es más, desde que nos vimos ya que estábamos cercanas por la relación de ella con sus nietos y yo pues con los niños, era como estar saldando una cuenta de otra vida. Yo no sé si creeran en eso, pero ni yo creía en eso, pero yo decía, ¿por qué siento tanta empatía, tanto amor? Y nos adorábamos y nos hablábamos para las cosas buenas y también para quejarnos. No, y este chiquillo, ya es que no sé qué, ya es que estoy hasta, no sé qué, de la mitad, estoy hasta la madre. Independiente de que fuera ella el ícono que conocías en tu carrera y que admirabas, era la mamá de esa mujer que había dejado esos hijos huérfanos. Y me imagino, independiente de lo que la prensa dijera en un momento determinado, porque fue rápido después de la viudez, que iniciaron ustedes una relación, pero fue después de la viudez, que tuvo que haber sido con ella delicado, momentos delicados, porque no deja de ser la mamá de esa mujer. Sin embargo, yo tengo entendido de que en un momento de separación de la abuela y los nietos, ¿tú ayudaste a mantenerla cerca de los nietos? ¿O es de las cosas que salen por ahí por internet y que no son ciertas? Es que para mí hay algo que no puede dejar de pasar y es que se pierda esa relación. Si tienen situaciones, problemas, diferencias, era la abuela de los niños y ella y yo hablábamos y nos comunicábamos como fuera para poder seguir con esa relación y estuvieran unidos y juntos. Y entonces nos empezamos a amar a escondidas. Es decir, yo, Talina, te adoro y mi peque, yo también te quiero mucho. Y así nos hablan. Y de ahí nos hicimos, iba a Los Ángeles a verme, yo iba a su casa a comer. Pero tú te ocupaste de los niños muy pequeñitos. Tú asumiste los dos niños muy pequeños. Claro, yo tengo, yo tenía, pues Emilio iba a cumplir un año. El tuyo. No, no, no. Acuérdate, el mío se llama, los hago bolas. Yo tengo un hijo mayor que se llama Emiliano. Que tenía tres años. Emiliano tenía cuatro añitos. Paola tenía tres y Emilio tenía uno. Que son los dos de Mariana y de Perú. O sea, que ya lo tomo siendo bebés. Es un rompecabezas. Siendo bebés, tu hijo nació, el hermano de ellos, después. Chema nació en el 2006. ¿Cuántos años? Dios mío. Cuatro bebés. Sí, una loca. Cuatro bebés, sí. Por eso viene la canción esa de Está loca, no te olvidas. De ahí viene, justamente. Sí, porque esta loca sufrió después que entregó tanto a ese hombre, cuidándole a sus hijos, dejando, dejaste tu carrera por eso, un tiempo. Mira, pero tampoco puedo culpar a nadie. En realidad, yo ya era un adulto. O sea, yo quise vivir esa época de cambiar pañales, es de, ahora, les voy a decir algo muy importante, María Cela y Faride. A ver, yo nunca dejé de escribir canciones, aunque estaba cambiando pañales, y estaba haciendo papillas, te lo juro. Y tocabas y todo en la casa. Tocaba yo. Todo un disco completito que se llama Rompiendo Cadenas, lo escribí estando casada, y luego tenía pleitos con él, y escribí una canción de tristeza, y luego me alegraba, y así una de risa, y así. Entonces, son cosas que te tocan vivir. No me voy a hacer la víctima, como dicen en mi pueblo. Aquí también, mi amor, víctima. Víctima. Oigan, chicas y mujeres, la víctima. Ay, en el pueblo de ella también. Damos hueva, hay que, claro, sí he escrito muchas canciones por mis penas, sí, pero ya las desahogué, ya, ya, ya. No puedo decir, ay, este hombre. No, también yo ahí quise estar, no se dio, hubo diferencias. Sí reconozco que él la regó mucho, sí la regó porque tenía una familia bella. La fastidió, la... ¡La cagó! ¡Eso! Yo no tenía que decirlo, que lo diga ella. Bueno, por las novelas estamos acostumbrados también, sí, claro. A la palabra mexicana. No, pero esa no es mexicana. Es dominicana. Bueno, ella la regó. Cuando te separas de él, te quedas con los niños. Asumes, no te quedas. No me quedo todo el tiempo, pero los niños... Compartes la custodia. Ahorita pasaron muchas fotos y muchos videos de... ¿Eh? Y grandes están. Sí, porque la verdad es que, acuérdense también, si tengo un hermanito, Chema es como hermano, o sea, es hermano de Pablo y de Emilio, o sea, de sangre, o sea, también pensemos que, más que nada, yo tenía muchas ganas de que crecieran muy unidos, y si algún día de grandes, o yo me llego a ir porque nadie tenemos la vida comprada, también estén unidos, ¿no? Que tengan ese lazo de amor. Claro. Fue una infidelidad y una traición. traición por parte de la otra persona también. O sea, sí, no quiero ahondar en ese tema, pero sí fue, digamos, que no tomó buenas decisiones, y yo creo que son cosas que tenía que haber hablado en pareja, y de cualquier diferencia, en lugar de cargarte toda una historia y una familia, pero también no puedo reprochar si yo de ahí también habré encontrado una relación estable y todo. Sí, jastros también, maravillosos, que te quieren como una madre, porque lo han dicho, independiente de todo, que te quieren como una madre, y eso es hermosísimo. Nosotras ganamos. Así es, yo gano. Cuando criamos, los hijos de otra, ganamos, ganamos. Muy bien dicho. Tú has tenido situaciones también de salud mental que pueden ayudar a muchas personas, y me refiero a la salud mental, hoy en día hay que quitarle el tabú a eso que nos pasa todos en momentos determinados, tristezas, depresiones, ansiedad, incluso anorexia, que fue tu caso. Te vimos en una época súper delgada, con el tamaño que tienes, 1,75, pesar 57 kilos, es muy poquito. Y todo esto que viviste te hizo ahondar más en algo que venías arrastrando, porque eso no es de un día para otro. No, no, no. Los trastornos o los problemas emocionales que después vienen y se convierten y todo está unido, porque empieza de una emoción mal llevada, tienes miedo del abandono, tienes ansiedades porque no sabes qué va a pasar en el futuro. Obviamente hay situaciones que la detonan. Hay personas que ni cuenta se dan, pero perdieron a su papá, perdieron un hermano, perdieron a su madre, perdieron al novio, lo que tú quieras, y de ahí viene un trastorno que no está ni siquiera identificado, ni siquiera se dan cuenta. Entonces, es muy bueno y a mí me encantan los programas donde tienen esa responsabilidad. No, obviamente no se puede ahondar y tampoco dar un diagnóstico aquí, pero si estás sintiéndote muy mal con ganas de, en mi caso, que yo no quería comer y era un dolor, la gente puede pensar, ah, es que quería estar delgada. O sea, ojo, los trastornos de alimentación y los trastornos emocionales es el resultado de una depresión no vista, una depresión no tratada, una situación donde no hablaste, no expresaste, no supiste cómo o no tuviste la confianza o simplemente ignoras, porque a veces el no tener información, el ignorar una situación... No olvidar el dolor, enfrentar las situaciones. Absolutamente y de repente ya yo me vi mal, muy mal de salud, tenía problemas de taquicardia y dije, a ver, tengo, en ese momento tenía a Emiliano conmigo, a Chemita y después, y sabía que Paula y Emilio iban a estar muy seguido conmigo, entonces decía, yo tengo que estar fuerte para estos chavos, entonces tomé la decisión yo misma, que también eso es algo importante y que la gente no está en la cultura, no está en su... a veces por cuestiones de yo puedo, yo no necesito, y que pasen hombres y mujeres, sobre todo los hombres, los hombres más, pero hay mujeres que no, yo estoy bien, yo creo que yo haciendo, cuidándome, yo tengo trabajo suficiente, no pasa nada, es falta de ocupación, es que mamá no me estés molestando, yo puedo con esto, mira mamá, es que los hijos, soy honesta, mis hijos me dieron una fuerza de otro planeta y dije, yo tengo que estar bien para mí, pero porque mis hijos necesitan de mí, entonces con toda la fuerza del mundo, dije, a ver, peque, porque yo me digo, peque a mí misma, vamos a agarrar el toro por los cuernos, tomé una terapia muy importante en España y me fui allá porque no quería estar en México, porque también hay que saber, los reflectores, yo hace 20 años no podía hablar de este tema y que ni me preguntaran, loca Ana Bárbara, loca Ana Bárbara, se volvió loca, está la pobre, destruida, implacada, ahora me vale un comino lo que digan, que ladren los perros, señal que vamos caminando, no me importa nada, yo sigo mi vida y eso sigo con mis tratamientos, porque todas las situaciones mentales, si tienes una situación, como la que yo estoy viviendo, a veces familiar y que si esto con mi familia, que esto con mis hijos, que aquí, te vuelves, te puedes volver a ir al hoyo, entonces hay que estar todo el tiempo con terapia y yo me gusta tener mis herramientas, ¿no? para estar bien. Muy importante. Después vino Jerónimo, otra pareja, ese es tu último bebé. Tiene mi Jeros, que es mi pedazo, ese sí es, mira, pedazo de mi alma. Ay, qué bello, ¿qué edad tiene? Jero tiene 11 años, 11 añitos. Tiene 11 años y de verdad me inspira muchísimo. Es el que vive contigo. Se parece mucho a mí, tiene muchas ganas y esa fuerza de, de, a ver mamá, yo puedo y yo así era chiquita y fui muy incomprendida yo porque yo les decía, es que yo puedo con eso, puedo con eso, entonces tengo que estarlo mediando, sí. Mira, léeme eso, a ver, ¿qué es eso? Ay no, ay no, ni loca, voy a limpiar la casa ni le voy a lavar la ropa por mi llave, te lo digo cantando, dímelo cantando. A ver, yo ni loca, me quedo con un tipo que ni ganas me provoca, y más si lo que llevo ni nada me acuerdo con otra, qué poca, yo no le doy mi cuerpo nada más porque le toca. ay no, ni loca, voy a limpiar la casa ni le voy a lavar la ropa por mi llave, te con el alcahuete de tu compa. Ay, ya supe, fue el quien te presentó a la que besabas en la boca. Buena, es así como se desahoga la bárbara, caramba. A ver, perdón, excelente, yo, la única forma, y se lo he dicho a mi loquero, oye, ¿por qué no me dejaste? Ella dijo terapeuta ahorita, yo que, ¿qué? Pues si estoy diciendo que yo ni loca es porque consulta a mi loquero. La verdad es que sin la música, ¿cómo se sobrevive? Marisela, no podría vivir. Y hace rato que vi el comercial de lo de la salud mental, una de las terapias más grandes de mi vida, y se los digo, estuve en un lugar especial para las personas que tenían el problema mío, yo sacaba mi guitarra y no me importaba y tenía a mis compañeras igual de locas que yo y empezábamos a cantar y era nuestra terapia. Entonces yo descubrí que la música es musicoterapia. Uno va a un show a disfrutar, a desahogarse porque dices, ay, no nada más Ana Bárbara va a limpiar la casa ni le va a lavar la ropa, también yo. Yo tampoco se la voy a hacer. Señores, y eso es lo que ella va a hacer este sábado, ¿verdad? Tenemos show, un show maravilloso y vamos a hablar cuando regresemos y escuchar alguna que otra canción de esas que aquí rompieron y siguen rompiendo. Ana Bárbara, todos sus éxitos en Bandido Tour. ¿Cómo es? Así es. Bandido Tour. Bandido Tour. Esa canción. Vamos a escucharla, ¿verdad que sí? Sí. Cuando regresemos de la parte. Los comentarios llueven. Me enamoran sus canciones. Recuerdo que fui a verla en la fiesta del Hotel Jaragua. Es un show. Excelente artista. La admiro mucho. Su calidad, Constancia, hermosa. Soy su fan número uno. Bienvenida a Ana Bárbara República Dominicana. Me encanta Ana Bárbara. Beautiful Ana Bárbara. A mí todos quedándole la bienvenida a una de las artistas mexicanas más queridas en Latinoamérica. Hermosa mujer con tanto talento. Además de hermosa y talentosa, es muy agradable. Es verdad. Es agradable, sencilla. Ahora que me voy a quitar el sombrero con esas palabras. Demasiado agradable. Le vemos la carita. Estoy medio despeinada. No importa. Mira, nosotros te tenemos a alguien que queremos muchísimo. Es un dominicano de esos que conoce el corazón de nuestro pueblo y hace todo, lo dice todo en forma de gracia, de chiste y de humor. Se llama Anderson. Es un personaje de esta noche María Cela y él te hizo algo que yo espero que esté bueno, Anderson, porque si no, prepárate que te voy a llamar mañana. Adelante, Anderson. A ver. Señores, esta noche yo me siento inmensamente feliz. Desde San Luis Potosí tenemos en nuestro país la mejor artista que para mí su música llega al alma. Le estoy hablando de Ana Bárbara, reina de la música mexicana y con el nombre de sus canciones vamos a preparar una baile. Una que dice que es mala a pesar de la jugada. No es brujería ni es nada. Son toda la gente gacha que no saben cómo me haces falta. Yo hasta creo que fue la trampa o fue la fruta prohibida. Es tan profunda la herida que tiene mi corazón que por alguna razón muchos creen que soy bandido. Entre la copa y el vino, entre el amor y el veneno no le hice caso al consejo que yo mismo lo busqué pero con dolor en el alma prometo no lloraré. En el 2023 nadie me verá llorar aunque te quise olvidar mejor prefiero tomar el tequila y el coñac me asusta pero me gusta. Yo te regalo la lluvia consciente de que eres loca te miro y digo qué poca tu ingratitud no me deja y aunque presente una queja todo lo aprendí de ti por eso el amor perfecto ya no lo podrás vivir no espero nada de ti es que ya no te creo nada solo quedamos sin nada es grande mi desencanto para no extrañarte tanto reza y reza muchachita y recuerda que los besos no se dan en la camisa no lo voy a llamar hasta de pie excelente de pie de pie ay Ana Bárbara se te pone de pie no lo puedo creer Ana Bárbara se te pone de pie Anderson voy a dedicar una canción ahí les va como se llama Anderson te voy a cantar un cachito un cachito de cual de esta no le voy a cantar que son tantas las canciones de que tú cantes que tengo una aquí pero bueno dale por supuesto porque esto es lo que él es otra luna sin tu vida esta loca que no te olvida te buscaré bandido te atraparé maldito te lo juro pagarás por mi amor esperaré bandido tu corazón y el mío tienen algo pendiente los ojos Andesón te muere Andesón te muere con esa canción dedicada a él tu corazón y el mío tienen algo pendiente pero esta canción la han usado en tiktok hasta la infinidad se ha vuelto un trending en tiktok tíralo tíralo súbelo que no quiero ir el pobre policía ni cuenta se da oye pero además ni le despistan ahora algunos no se dan cuenta pero ahora si te cachan o sea he visto unos en un restaurante que están como tomando su cafecito y empieza el te busca de mani y los tipos se dan cuenta como que hay una complicidad pero eso ayuda mucho el tiktok las redes sociales ahora tú eres muy activa tienes dos millones y pico de seguidores en instagram y no sé cuántos en otras redes sociales quiero agradecerles a todos mis seguidores tengo muchos dominicanos que me quieren bueno tengo aquí dos bianca y mi querida libertad son del club enfóquenmelas por favor del club enfóquenmelas ellas las dos de enfrente la de rojo y la que tiene piedritas esa mera es mi libertad ahí va la cámara cuidado si se me come a las mujeres una cámara pero gracias a los seguidores de toda la vida que están en facebook en tiktok en instagram en twitter en todas las plataformas me siguen a través de mi canal de youtube ellos son los que hacen posible lo que está pasando mi querida maria y tú usas muy bien tu instagram y tus redes sociales y este sábado 28 dinos yo no sé si tú puedes yo tengo esta canción aquí que quería que ella la cantara pero dime antes este sábado 28 sábado 28 en el teatro nacional con mucho orgullo les digo que esta gira bandidos turques ya estuvo por méxico sigue en eeuu porque después de aquí seguimos todavía a boston y algunas fechas más sigue los ángeles california pero por lo pronto estamos aquí también chicago y linoise este pero por lo pronto estamos aquí en la república dominicana en santo domingo en el teatro nacional con bandidos tur con todas las canciones que forman parte de mi repertorio de repertorio de hace más de 20 años 30 años cumplo el año que entra de arte dios guau si 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 ya son muchos y lo bien que se conserva no pero hay ana bárbara para rato largo cariño son 50 años cuando te vas a casar que te pidieron el matrimonio en el 2020 que tienes un anillo espectacular pero miren el anillo de matrimonio estamos muy bien ahorita nueve años de romance que romance cuando están bien las cosas para que las mejor dejarlas así a veces la complicamos pero el anillo significa que hay un compromiso en estas dos personas un compromiso de amor y de respeto y estoy muy contenta sí muy contenta por fin por fin la estabilidad ya me tocaba ya me tocaba y más joven señores más joven pero si hola bebé soy buena pero a poco no soy buena miren miren qué belleza la pareja digo la pareja la pareja qué linda pareja porque además se venden a misma edad o menos tú te ves más joven tú te ves más joven hoy bebé que yo me veo más joven que tú me voy a volar ¿puedes cantar esta o no? ¿cuál es? ay Dios qué emoción vamos a terminar con esta tu amor es una trampa una trampa maldita una trampa que poco a poco acaba con mi vida a ver es que la canta mejor ella tu amor es una trampa una trampa maldita una trampa que está acabando con mi corazón fuerte tu amor es una trampa una trampa maldita una trampa que poco a poco acaba con mi vida tu amor es una trampa una trampa maldita una trampa que está acabando con mi corazón Ana Bárbara de República Dominicana ha sido todo un placer un privilegio ponerme de pie ante ti para darte un abrazo y decirte que me ha encantado tu personalidad tu talento lo conocíamos pero tu personalidad que Dios te bendiga que te mereces toda la felicidad y que ya te toca Ana Bárbara este sábado el 28 en el Teatro Nacional no se la pierdan regresamos con Checho tenemos algo muy especial no se lo pierdan ya volvemos ya volvemos gracias 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 por ver el video.